Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Rocola en la estación Freak Bueno, hoy vengo con una chatarrita que no puedo dejar de dedicársela a mi pana Ernesto Jiménez Pana y líder de rbradiorock.com, amigo de hace muchísimos años, de cuando éramos carajitos Y bueno, ¿qué le agradezco? Que me descubriera este artista Esa es una de las cosas que le agradezco Yo escuché a Charlie García por los discos de Ernesto Se los llevaba a la casa, me los prestaba y así descubrí a Charlie García, a Pito Páez, a Soda Estéreo Y hoy, ¿qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando a Charlie en solitario Con su tercer disco, Piano Bar y la canción Demoliendo Téreo Uno de los grandes éxitos de este tipo Y bueno, ¿por qué elijo Piano Bar? Piano Bar, posiblemente es el disco que más se acerca a lo que eran mis gustos primarios Cuando tenía esa edad, que era el rock and roll Aunque si hubiera hecho merengue el señor Charlie García, pues a lo mejor también Pero no, es el disco más rockero, se puede decir, pero no más rockero Yo después con el tiempo descubrí que en parte también es el disco como más orgánico que tiene él Y después cuando vas leyendo la historia del trabajo también te das cuenta que es así Y ya vamos para allá Charlie García ya era conocido en Argentina para estas fechas a morir Había estado en Sui Generis La Máquina de Hacer Pájaros Que con ese nombre no podía ser más que una banda de rock progresivo, por supuesto Y Ceruz Irán Lanza su disco en solitario Y claro, era muy conocido ya en Argentina Y en parte en Latinoamérica también En Venezuela creo que no En Venezuela yo creo que empezó a ser conocido más adelante Porque este disco fue editado en versión venezolana en 1987 Fue cuando sacaron ese disco Lo que significa que para cuando salió no era conocido Porque hay versiones de este vinilo ecuatorianas, uruguayas creo, pero no venezolanas Bueno, este es un dato más que dejamos allí en el aire de curiosidad Pero musicalmente hablando La historia de Charlie García musicalmente hablando desde su inicio es como de cambios Ceruz Irán hacía una cosa La Máquina de Hacer Pájaros era una banda progresiva Sui Generis era otra Ceruz Irán también fue progresivo, pero después fue variando Y esos cambios se dieron mucho más rápido en su discografía Yendo de la cama al living Era diferente a Clips Moderno Y Clips Moderno era muy diferente a Piano Bar Y Clips Moderno de hecho fue un boom A muchos fanáticos le costó entender lo que quería hacer Fito Paez Con esos temas bailables y con baterías programadas que había hecho Con polirritmias que era raro Sin embargo la esencia de Fito Paez Perdón, Charlie García está en las canciones Hay una cadencia que es muy Charlie García Que es como una sonoridad Estos temas sobre todo de tonos medios que a veces parece un tango Bueno, que uno no sabe mucho del tango Pero es esa melodía que tiene allí Bueno, una melancolía también Y Piano Bar, cuando lees la historia de Piano Bar Te das cuenta, por lo menos yo me di cuenta Que era lo que me había gustado realmente del disco Y es que esto es un disco Así como Clips Moderno Fue un disco que lo hizo todo Charlie García prácticamente Piano Bar no es así Él venía de girar con una banda ya establecida Que estaban muy, como que se llama Muy compenetrados musicalmente hablando Los tipos estaban ensamblados Y cuando graban Piano Bar Prácticamente no ensayan Entran al estudio directamente Charlie García les contrata el estudio Le dice vamos para el estudio Se meten allí Y con muy pocas indicaciones sacan el disco O sea, que fue un disco No voy a decir improvisado Pero para allá va Como una llamo Ahí entraron No salió en una sola toma las canciones Pero son canciones que no tomaron mucho tiempo hacerlas y montarlas Y Charlie García era como el director de orquesta Que iba indicando qué hacer Aquí mete un solo Aquí mete esto Mete el teclado aquí Y era todo con gestos Y esto lo puedes ver en YouTube En YouTube están los videos de cómo se hizo Piano Bar Porque como le sobró tiempo de estudio Terminaron grabando las canciones de nuevo en vivo Así en el estudio con la banda Lo primordial de esas canciones Que salen en esos videos de YouTube Y que valen muchísimo la pena escuchar Es porque suenan diferente al disco Incluso suena más orgánico Suena más orgánico porque Charlie García agarró este disco Se lo terminó llevando a Estados Unidos Y mezclándolo con Joey Blaine Joey Blaine Que es un tipo con el que ya había trabajado en Clip Moderno Y terminó trabajando durante bastantes años después O sea, un carajo que está muy metido en la historia de la música de Charlie García Y lo arrecho de eso es que claro Cuando llegó a Estados Unidos Con los trabajos que habían hecho Pues no convencieron a Joey Blaine Y terminaron haciendo la mezcla de nuevo Y en esa mezcla Charlie García metió teclados Parece que son teclados Que además es parte de la genialidad del tipo Hay muchos efectos Muchos ruidos Muchos tecladitos que son de juguete Que son teclados no tan profesionales Pero que el tipo decía Coño, esto lo puse ahora aquí Esto lo puse ahora allá y tal Y al parecer el tipo tenía esa costumbre De comprar vainas Y ponerse a utilizarlas en el estudio Evidentemente eso hace que las canciones cambien Con respecto a lo que escuchas en los videos de las grabaciones Y es muy muy interesante A mí me encanta ese rollo orgánico que tiene este disco Además hay que reconocer que de la música Pues las letras evidentemente son letras que tú puedes reinterpretar a tu gusto Porque como buena canción críptica Pues cada quien le puede dar sentido que le parezca Eso es el gancho Y me imagino que este estilo Que es muy argentino de alguna forma Porque Soda Stereo lo usa Fito Paez Incluso Miguel Mateo tiene letras crípticas Pero en el caso de Charlie García Creo que le viene de la época de la dictadura Donde tenían que mascarar las cosas que querían decir Pasaba también en España Incluso en la filmografía de Berlang Y de otros directores Y músicos por supuesto Para poder decir lo que querían decir Y para poder saltar la censura Tenían que decirlo de manera diferente Y bueno Bob Dylan también con sus canciones Etcétera, etcétera Eso hace que tú lo reinterpretes Pero lo que sí es cierto Es que en la música de este disco Hay un desasosiego Hay una rabia contenido Y todo eso refleja realmente En el mundo en el que él ya estaba metido Un mundo donde los excesos Estaban pasando facturas Y terminarían haciéndole un daño tremendo En el futuro, ¿no? Sin embargo aquí la genialidad lo tapa todo Incluso hay gente que dice Que aquí ya se le empezaba a notar En la forma de cantar Que estaba perdiendo voz y tal Y bueno Leí algo por ahí que decía Joe Blaney Que el carajo En una noche de grabación Se podía meter una botella de whisky completa Y él a eso no le gustaba Pero como las cosas iban fluyendo sin problema Él lo dejaba hacer Pero que el tipo tenía vicios Evidentemente Chandigarcía tenía vicios Que no eran buenos para las voces Y evidentemente Se notó con el paso de los años Sin embargo es indescriptible La genialidad de este tipo En estos discos, ¿no? Y en su carrera anterior Eso hay trabajos brutales que destacar Yo de este disco Tienen que decir A mí me parece una maravilla Todo lo que hemos escuchado hasta ahora Y falta el tema Pianobar Ojalá pudiera hablar Hasta que llegara Pianobar Y escucháramos esa maravilla de canción Que tiene una melodía Que enamora por mitad del tema Y después tiene un solo genial Que les invito a que lo escuchen En los videos de YouTube Eso es lo que hay en esa canción Del tema Pianobar En YouTube Claro, es lo que sonaba en crudo Después está como medio enmascarado Por teclados y cosas así Pero brutal Amigas y amigos Me despido Mientras suena Raros Peinados Nuevo Antes sonó Promesas sobre el bidet Y con la que abrimos Demoliendo Teles Cuídense mucho Los quiero Y nos vemos en una próxima chatarrita Bye, bye Chau